Todas esas manchas hacían referencia a grupos delincuenciales y es probable que esta sea una zona donde ellas se encontraban. Música Le damos inicio este día mostrándole otro de los lugares donde era muy peligroso llegar, así es de que nos encontramos en Colonia Peralta. Vamos a recorrer un poco sus calles, vamos a mostrarles un poco de imágenes aéreas para que vean de que con sacrificio, esfuerzo y trabajo se ha podido cambiar la situación que estaba anteriormente. Anteriormente para toda esta comunidad o Colonia Peralta era una tristeza ver como muchas familias emigraban para otro país por la delincuencia que había en esta zona, que no los dejaba de una u otra manera salir adelante desde su lugar de origen. ¿Qué tan difícil era salir adelante aquí? Bastante, porque era acechada completamente por estructuras delincuenciales, toda esta zona. Y para comenzar, antes las calles solas, no podía transitar nadie. Igual había una gran dificultad para venir a enterrar los seres queridos al cementerio de la zona norte de Kibuzulután por el hecho de que ellos dominaban esta zona. Y aparte de dominarla, si usted quería venir, una era totalmente registrado. Y bueno, eso era el mejor de los casos. Y si ves allá en aquella esquina, lo más probable es que haya sido referencia a algo así, ¿verdad? Me acuerdo que una vez, ya estaba quizás más complicada la situación, pero una amiga que tenía aquí, que había en esta zona, la asaltaron. ¿Y ella era de esta zona? Y era de esta zona. Así que, no solo porque era desconocido, corrías con más mala suerte, sino que también esta misma población era perjudicada de todas las maneras que usted se puede imaginar. Bueno, en esta zona estaba, así como decía, ya son marcas que quedaron. Que quedaron, ya quedaron. Las han puesto para ir borrando todo ese mal momento que vivió toda esta colonia. Esta colonia de Peralta fue un símbolo como de miedo prácticamente. Sí, correcto. Por cómo estaba la situación, pero ahora es como se respira más tranquilidad. En esta zona, bueno, la gente que viene por acá y cualquier comunidad puede renacer, pues, de cómo hemos estado anteriormente. Es de que eso ya depende de las personas que viven en la comunidad y de quien se encarga de poner orden en el país. Sí, pero como bien estás diciendo vos, para llegar a salir adelante, o sea, no podés, si tenés bastantes obstáculos en frente, este tipo de obstáculos no te deja progresar. Pero ahora, gracias a la seguridad que existe en todo nuestro país, la mayoría de poblaciones, en su totalidad quizás, ya está saliendo adelante de todas las maneras posibles. A un costado de izquierda de nosotros, ahí está la mayoría de casas. Y ahí, pues, antes, las calles permanecían vacías, ¿verdad? Por lo peligrosa que estaba la situación, las personas tenían eso como su miedo, pues, ¿verdad? Sí, de transitar. Lo que decimos anteriormente también, de dejar salir a jugar a los niños, de visitar a algún familiar que viva cerca o algún amigo. Era bien, era bien diferente, pues, era bien complicado eso, la verdad. Ahora ya todo está diferente. Sí, como bien decís, y lo hemos mencionado, tal vez en otras ocasiones, cuando tenían familiares en esta zona, lo más preferible era que no vinieran de visita. Pero, en todo caso, si no se podía, lo que se tenía que hacer era que un familiar que viniera a traer prácticamente allá a la entrada. Esta zona tiene varias entradas, allá está la principal, que venimos por la Galo, esta zona por el Seguro y quizás por allá arriba. Pero, también otra cosa que quería destacar es que allá en la principal, y ahí les vamos a dejar parte de un par de imágenes, es que ya hasta se ponen gente emprendedora queriendo salir adelante. Y, igual como esa tienda Galo, en su momento quizás se arriesgó, porque esta zona era bastante complicada y lo primero que decían aquí es, o sea, renta, renta. Cabales que, como ya vieron que se fue viendo el cambio aquí en el país, tal vez ellos se arriesgaron, por decirlo así, de ponerse, poner un sucursal ahí y, pues, gracias a Dios, pues, vemos que tal vez les va bien porque ya tienen un par de añitos ahí. Y, como ellos, ahora se está también viendo los emprendedores en pequeños, digamos, venta de tamales, tostadas y todo ese tipo de negocio que ahora, por lo menos, se ve beneficiado, ¿verdad? Porque, sea de manera pequeña o grande, vos querés salir adelante, pero... Mira, ahí mi mamita. Tiene una pentecita. Pentecita de pancito. Y, anteriormente, ni en chiste. Buenas. Buenas. Así que, gracias a Dios, porque todo está mejor ahora, y para eso le andamos mostrando cabales en el lugar, que antes no se podía meter uno, y si entraba, iba ya con el riesgo, ¿verdad? O bien no salir, o salir bien golpeados o amenazados. Aquí, prácticamente, las pandillas dominaban todas estas calles. Todas. La verdad, dominaban las calles y la gente, como te digo, vivían como una zona de guerra, prácticamente. No sabían si podrían, qué podría pasar al salir, pues, si... O sea, era una incertidumbre, la verdad. Total. Tal vez por la hora que venimos, se ve poquita gente, pero, como vos decís, por ser principal, es más concurrida. Pero, como a esta hora, quizás, poca gente se mantiene afuera de sus casitas, se ven pocas, pero no es por que esté inseguro o cualquier tipo de cuestión. ¿Alguien reconocido ahí? Sí. Que tiene aquí, creo que es una ladrillera la que tiene. Creería yo, así he escuchado mencionar. Buenas. 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 Estamos, bueno. Así que, se ve el cambio, vea. En los aspectos de eso, que antes ni eso de reunirse en las esquinas, o mucho menos estar trabajando así en la calle, era peligroso y cada quien tenía bien en su casita, o de manera más segura para salir adelante y tratar de mejorar económicamente. Y, al final, creería que bien es la colonia Tamira o Calle de la Peña, donde vas a dar de esta calle. Y, fíjate, esas personas que se venían de bien al centro a trabajar, o viceversa, ya iban con sus comprados, o sea, entraban por esta zona, arriesgándose y solo por llevar la comidita a su casa. Mucha gente también que salió de esta colonia emigrando a otros países, ya sea por amenaza o por cualquier tipo de cuestión que les haya pasado con esos grupos delincuenciales. Gracias a Dios, algunas han salido adelante, que han corrido con buena suerte, ¿verdad? Porque aún han llegado, han hecho sus cositas, y ahora están disfrutando. Cuando en aquella ocasión se hubieran perjudicado y quizás hasta pudieran haber perdido sus casas, algún familiar, pero ahora ya la cosa es diferente, cabal, en esta colonia. Y nos hemos venido a meter acá porque esta era una de las más zonadas aquí en la zona de Uxulután. Como bien decimos, ya ahora la cosa ha cambiado. Allá al fondo, si podemos ver, ya están saliendo las personas habitantes de esta zona a platicar o a hacerse un comprado y otros se vienen a poner en práctica su emprendimiento, ¿verdad? Vaya, pero algo que les queremos mostrar y hacer énfasis es en esta zona, mira. Probablemente, probablemente, porque yo no puedo dar fe y seguridad que ahí todas esas manchas hacían referencia a grupos delincuenciales. Y es probable que esta sea una zona donde ellas se encontraban, ¿verdad? Sí. Por el hecho de ser un poquito más al fondo. Escondido. Y un poquito más escondido y más solos. Pero que no es el caso ahora. Ahí andan, como hemos visto en las imágenes, niños ahí en la calle jugando, otros emprendiendo. Todo diferente, sí. Buenas, don. Buenas. Vaya, otra cosa que igual les vamos a mostrar. Esta aquí está, esa señal que está aquí. No es una buena señal, vea, de esos grupos delincuenciales anteriormente. Están los números, en romanos y en... Esta zona de acá era bastante complicada por el hecho, como ya mencionamos, de ser una zona bastante asediada por grupos delincuenciales. Y por eso nos hemos venido a meter hasta acá para darles a conocer que ya es todo diferente en nuestro país, pero específicamente en la zona de esta colonia Peralta, ¿verdad? Sí. Vaya, espérame, tenedme aquí. Hay algo que enfoca ahí para que vean. Amigos, ¿qué nos están viendo? Toda esta línea de aquí hasta allá al fondo, si ves, toda está pintada de azul. ¿Puedes medio enfocarles a aquel lado de allá? Así, hasta allá, allá. Todo esto hacía referencia a grupos delincuenciales. Estaba marcado por ahí. Sí. O sea, prácticamente era como territorio de ellos. En este lugar donde estábamos, a estas horas, aquellos días... No se podía. Era imposible, pues. No, no podíamos estar aquí, la verdad. Otra cosa que también cabe mencionar es que hay un cierto vestimiento que vos no podías utilizar, aunque no seas nada. Es cierto, no podías. Es como... Son cómodos los zapatos, pero no podías. Por el hecho de que ya porque utilizabas ese tipo de zapatos, o te habías equivocado en la compra, o es que andabas tal vez en estos grupos. Camisas con números, no podías usar. Igual. Vale, vamos a ir aquí a la cancha para que también vean. Algo que también... Como los... Los hacía referencia a ellos, es que, por ejemplo, las mujeres no podían... Bueno, las que andaban de pelo color rojo... Ajá, eran de una zona, digamos. Eran porque eran de algo, no era de... Y eran... El rubio era diferente. Y me acuerdo que hubo un tiempo que hasta prohibieron eso. Sí, no. Prohibieron de que... Era bien complicado. Y ellos eran los que ponían las leyes. O sea, era complicado. Era bien complicado. Fíjate, para las señoritas. Digamos, hay unas que están acostumbradas a pintarse el cabello. En ese caso no podían. Aquí puedes ver esta zona que está aquí. Toda esta es una cancha que anteriormente era desolada, pero ahora ya viene la familia aquí a divertirse, a pasar su rato ameno. Ahí vemos unos chiquitines, probablemente con la mamá y ahí otros amigos vecinos. Pero toda esta zona era imposible venir a... a pasar un buen rato. Y ahora ya es diferente la situación, como pueden ver. Vaya, otra cosa que también en esta zona se da bastante y por lo general las personas tenían temor de salir cuando escuchaban tal vez algún tipo de ruidos o gritos de alguien. O igual hasta llamar a la policía le daba temor. Por X o Y motivos le daban ese temor. Quizás no había confianza en las autoridades o sus razones tenían. Pero... Creería yo que que si vos vivís, digamos, vivís en la cueva de León y ellos se dan cuenta de que vos has sido quien ha hablado, tú corrías peligro también. Sí, te podía ir mal, por ese lado. Así que por la gente mejor en vez de meterse a problemas, lo que hacía era mejor acabar como ponían en el imagen. Callar. Ver, oír y callar. Así que... Pero como ven, la cosa ya está diferente aquí en esta zona. hemos visto ya familias, unas emprendedoras, otras tratando de divertirse en los espacios que hay disponibles aquí en esta zona. Pero igual, volviendo al tema que teníamos de primero, que mucha gente había emigrado por estos tipos de problemas que habían en el país, pero ahora ya hasta les da gusto volver. ya se sienten seguros, aquella tranquilidad de venir a ver a sus seres queridos acá para compartir tiempo con ellos. y es bonito ver ahora que la familia se toma el tiempo de reunirse para pasar ratos a menos, ¿verdad? Sí, mira que también esta colonia Peralta tiene de vecina la colonia Altamira. Sí, arriba. Arriba, un costado. Y así como en Altamira hay unas colonias que están pegaditas ahí en Altamira, que eran complicadas, correcto, como en aquellos tiempos. La gente que vivía aquí, ¿por qué? Por obligación, o sea, aquí vivía. Podía, te venía y corriendo el riesgo de tampoco no venir muy tarde, muy noche, porque te podían confundir con alguien. Sí, y buen punto que tomaste. Y algo que también en la mayoría de colonias, barrios, paltones se daba donde estaban bastante peligrosos era que la gente le tocaba desprenderse de su terreno, de su casita, por esos motivos, por amenazas, por... hay un sinfín de cosas que le ponían como trabas y ya lo que les tocaba era prácticamente salirse, dejando abandonado su casita o vender la casa y regalado porque era preferible perder lo material y así tiene que ser siempre, perder lo material porque eso se vuelve a hacer a perder la vida. Ya dejando a un lado como todos esos malos momentos que pasamos, correcto, queremos destacar que podemos andar en estos lugares libremente así como vimos a personas ahí en el campo, en la cancha jugando, tranquilo, ya puede darle ya los niños, los jóvenes ya pueden salir sin ningún miedo, ¿verdad? Al igual nosotros, nosotros no somos ni conocidos aquí y andamos pues sí, caminando por esta calle con tranquilidad, con una total tranquilidad, así es, así es de que eso es el lado positivo de todo esto y muy bien pues que gracias a Dios pues ya podemos decir que al 100% no estamos de seguro, pero por lo menos de donde veníamos hemos cambiado bastante. Hemos dado un buen paso y también igual quizás volviendo a lo principal que teníamos de lado negativo, igual como ya mencionamos esta calle principal estaba al lado tanto de la colonia como del cementerio y bueno, ahí salían bastantes noticias y todo que no podía llegar ni a trabajar. O sea, ahí que digamos tu trabajo era buena, era como te digo de albañil, no podías porque o bien no te dejaban trabajar a gusto o tal vez te quitaran más de lo que vos podías ganar, así que esa también era una desventaja lo cual ahora ya es diferente y es una ventaja porque ya los albañiles esta creo que es la que te da el seguro control hey, ¿qué onda? ahí está así que hay otra 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 aquí ya podés ver puede hacer que sea ladrillera o algo buena buena gracias así que igual mira ahí están compartiendo sus churros y sus zoos y antes ni en chiste podías hacer podías ver un grupo así pero compartiendo puro pero pero sí o sea pero sanamente nadie estaba haciendo nada no así que y esto es para que vean que hay hay muchos todavía que aún no cree cómo está la situación en el país que anteriormente ni en broma usted se podía llegar a meter a las polonias sin previo aviso y estaba así que ahora esto bueno ya es diferente esto ya lo podemos notar porque vos vas en las calles y ves personas por un lado por otro lado hay algunos también que están como ya mencionado tratando de salir adelante con sus emprendimientos igual pudimos notar con Giovanni cuando veníamos entrando allá por el lado del cementerio personas que se dedican a la alba yñelería y haciendo bóvedas o arreglando algo ahí con total tranquilidad y antes eso era una odisea prácticamente igual también ya hicimos énfasis en que usted si perdía algún familiar no podía venir acá a enterrarlo tranquilamente o bien tenía que pedir permiso y no era ni a la municipalidad sino que a esos grupos delincuenciales para poder enterrar a su ser querido cabe mencionar en esta zona con solo el hecho de pertenecer aquí si eras joven ya ya eras tildado como que tal vez podías pertenecer a su grupo a las pandillas o algo así por el estilo y más si llegabas a una zona contraria o digamos estudiabas por ejemplo en el centro era bien difícil para vos como joven llegar a otro lugar perteneciendo a esta colonia algo que se daba era que bueno por ejemplo hay como decir vos estudiabas en el centro por poner un ejemplo en el instituto este afuera del instituto se ponían un grupo de cierta de joven a ver quien salía de los que conocían a alguien de otro lado para fregarlos así era vaya porque por eso te iba mencionando que ya con solo el hecho de pertenecer a una colonia digamos de un bando contrario era era complicadísimo y tanto para los jóvenes igual para los padres mandarlos para digamos el instituto o escuela sin saber que que le puede como le puede ir a tu hijo por eso pero por eso muchos mejor preferían una o sacarlos de la institución otra no mandarlos a estudiar y que ya de una u otra manera en su casa aprendieran o hicieran algún oficio o mandarlos para Estados Unidos verdad si la mayoría era lo principal porque pero si vos tenías los recursos y si no tenías los recursos se te complicaba bastante así que esa era la dura realidad que le tocaba a los amigos de esta colonia pero ahora ya es totalmente diferente como mencionamos varias veces ya el rostro el rostro que se le mira a esta colonia ya es un rostro alegre nada que ver con aquellos tiempos ya la gente ya puede andar con total tranquilidad respira paz sonríe ya no ya no mira a las personas que vienen de otros lados con aquellos ojos de digamos de desconfianza miedo ajá hasta uno que onda o vemos ya es bien diferente la situación ahora así que de eso se trata de los videos vean de que vean que la cosa es totalmente diferente y igual allá vean es algo muy bonito de ver es que los vecinos ya pueden salir con total tranquilidad a ver con sus otros vecinos a ver tal vez a los niños que estén ahí jugando en las esquinas o en las aceras o en el patio o en la calle pero ya eso es lo que nosotros queremos vivir de aquí en adelante siempre habíamos querido eso ahora ya se está dando así que gracias a Dios y aquí lo que están dirigiendo vean así que vamos a ir nosotros solo dándole una pequeña conclusión a este video entonces así vamos saliendo de esta colonia pudimos mostrarles que entramos tranquilos salimos tranquilos y eso es lo que queremos mostrarles prácticamente a todo el mundo que no es cuento casi como dicen en buen salvadoreño no es puro cuento sino que es la realidad que estamos viviendo sabemos de que no en todos los aspectos vamos a estar bien ya anteriormente lo he dicho pero no vamos a cambiar de un día para otro esto que se ha logrado hasta ahorita ha costado mucho y esperamos que siga avanzando verdad así de que esperamos este video les haya gustado no olviden suscribirse compártanlo para que más personas nos conozcan y nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse